Bueno, creo que el equipo le ha costado en algunas fases del partido, es verdad que hemos tenido algunas oportunidades, pero creo que el equipo no ha estado bien, no se ha encontrado bien y necesitamos dar un paso al frente para conseguir la victoria. Sí, es verdad que con las contras a veces nos han hecho un poco de daño, hemos intentado mantenerles en su campo, pero es verdad que han salido algunas veces y no hemos sabido contrarrestarlo del todo bien. Por seguir trabajando, cambiar la mentalidad y ser un poquito más agresivos y con eso creo que llegarán victorias y alegrías. Nosotros queríamos los tres puntos, es verdad que no nos sirve para poco, queríamos más, hemos dejado de escapar dos puntos y no queda otra que seguir y pensar en el próximo partido que es en la noventa y queremos traernos los tres puntos. Sabíamos que en poco estaría con nosotros, pero no sabíamos a ciencia cierta, nos ha dado una alegría y queremos que nos transmite esa fuerza que ha pasado él durante lo suyo y que nos la transmita a nosotros para en el terreno de juego estar más fuertes.